Y está el auditorio Bien, me gusta mucho ¿Y qué le parece la fiesta de hoy? Divertida Bien ¿Qué es lo que le gusta? ¿La fiesta? Cuéntame Todo ¿Sí? Está muy bonito, ya hacía falta un play nuevo Sí, ya había venido al otro viejito Sí, muchas veces ¿Y ahora qué? Que la traigan más seguido Sí Muy bonito Sí, ya jugó en el play No, no Tiene que ir a aprovechar entonces Decirle a mamá que lo traiga más al polideportivo Ajá Sí Con esta gran alegría y con decenas de niños Se llevó a cabo la inauguración del juego de niños En el polideportivo de Pérez Celedón Excelente, muy bonito, muy buena iniciativa De parte de la municipalidad y el Club de Leones Los felicito Aprovechar entonces ahora las vacaciones también Claro que sí, aquí vamos a estar todos los días Excelente Buena distracción ahora para los niños en estas vacaciones Aprovecharlo entonces Sí, claro Esa estructura se concretó tras un arduo trabajo encabezado por el Club de Leones de San Isidro del General Que contó con el apoyo de la municipalidad del Cantón El ayuntamiento realizó la construcción de la estructura y el club compró los juegos Un esfuerzo de más de cinco años Estuvimos dentro de la organización para empezar a caminar Pero hay que agradecerle a la municipalidad y al alcalde en estos momentos Que nos permitió primero ubicarnos acá Y que nos ayudaran con la obra gris que era fundamental para el perquisito Nosotros como Club de Leones seguimos organizando con la empresa privada Que fue la que nos ayudó a comprar los juegos Pero hoy un trabajo después de cinco años se ve una realidad Gracias al esfuerzo tanto del gobierno local como del Club de Leones Pero también de la empresa privada y de la comunidad en general Porque también hay gente que nos ayudó económicamente sin estar en alguna organización Entonces yo creo que es importante y hoy es una realidad, Carmen Que la gente del pueblo lo disfrute, queremos seguir trabajando Hoy es como la primera etapa, creemos que tenemos que reforzar Meter unos juegos adicionales, pero es un trabajo que estamos llevando a cabo Y hoy es la gran realidad, como usted dice, el sueño de don Oscar López Morales Que nos dijo hay que hacer algo diferente, eso está muy feo Y el trabajo de Luis García, increíble, como coordinador del Club de Leones No hay palabras, cuando uno ve a los niños aquí en el playground Hemos luchado poco más de seis años Y gracias a Dios y a la municipalidad que se ha puesto una flor en el ojal Porque han hecho más de lo que les hemos pedido Construyeron este edificio tan bonito para el parque Y nos han ayudado tanto que no sabemos cómo agradecerle a Jeffrey Y a toda la municipalidad en general Y estamos muy contentos porque los niños vienen, les gusta Y yo creo que era una obra que nos habíamos comprometido hace como seis años Y ya la tenemos aquí, ahora el asunto es cuidarla Ahora vamos a ver qué sucede con los padres de familia Que nos ayuden a cuidarla y que lo disfruten montones Y que tenemos que trabajar más porque ya están pidiendo juegos para los niños Con problemas de discapacidad Y están pidiendo juegos para los más grandecitos Y entonces en eso estamos, viendo a ver qué Pero ahí estamos, el alcalde nos dijo que continuábamos con el proyecto Ese día se aprovechó por parte de la municipalidad Para inaugurar el techo de los dos gimnasios Y la acera que se construyó En estas tres obras invirtieron alrededor de 150 millones de colones Muy feliz, coincidiendo además de que los niños Pues este fin de semana ya inician su periodo de vacaciones La parte escolar, la parte colegial Y en especial obviamente pues los niños Reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte del Club de Leones Todas sus campañas para tener este play que tenemos acá En el caso nuestro como administración y consejo municipal Que en el momento en que propusimos esta obra del play Carmencita Porque realmente pues hoy estamos aprovechando de Digamos que ya de dar en uso formal y de inaugurar tres espacios importantes acá Este play, la inversión que hicimos en las dos canchas externas Que tenemos acá en la entrada del polideportivo Y lo que es la acera que comunica desde la entrada principal Y hasta nuestras piscinas Que pues también eso llega pues a garantizar la accesibilidad Pues a una importante cantidad de gente Los encargados de estos proyectos piden a la población Cuidar esas estructuras Y cualquier situación anómala, denunciarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!